Y nos comentaba que Jorge Gerasi ya estaría volviendo para la semana que viene. Vamos a ver, San Martín, a través del equipo deportivo de Pro Vida, a través de cadenas en Argentina, la orden del árbitro, BRG se arrancó en el partido, clima de final, se vive a partir de ahora. El tiro libre para Acción, Juanil, que sale de su campo. La pelota de movimiento, buscando nada, la Will Caller, el capitán que envía, la pelota está a la mitad de la cancha, ahí va, buscando nada, Flores, no, la detajo, quedó derribado, lo golpearon bruscamente al hombre de Juanil, amarilla en el aire, ahí en la mitad de la cancha, falta, 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 falta. La Will Caller va y viene la pelota, que va y viene, ataca San Martín ahora, atención, va buscando a la Selly, 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 la va soltando para Beritiano, pone la pelota al punto en el penal, ¿qué pasó? Penal, 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 penal. Una mano en el aire, una mano en el aire, cobre el árbitro, el árbitro que cobra una mano en el aire, dentro del área, ahí cuando quiso descargar Beritier, la desvía, la desvía, no vi quién fue, Federico 2, desvía la trayectoria del balón, dice el árbitro, con la mano, se pone las manos en la cintura, en esta finalísima de la Liga de Río Cuarto va, Selly, ataca al arquero 2, remate al arquero, atención, sigue el peligro, César Bambalil, atajó el arquero, atajó el arquero, atajó Bustamante, atajó Bustamante, disparó a su, a su derecha, ahí estaba Bustamante, el número uno, Pablo Bustamante, el héroe de la noche en esta jugada, atajó el arquero, y todo sigue cero a cero. Recién atajó un penal el arquero de Juvenil, el envío aéreo al punto central del área, hay una manito, que falta, una falta en ataque, marca el árbitro. Espectáculo, como habíamos visto en los primeros minutos. El juego, si se me ha disputado en la mitad de la cancha, ahí va Justo Sosa, lo va saltando para Derío Peralta, perláte, que pasa el ataque, atención, el penalti, disparó al arquero, el arquero que alcanza a tocar, a ver, una tosca que la toca. Realmente, bueno, la volada del arquero Gómez, no, generalmente no la tocó, mirá, no cobraron nada, mirá, pero yo creí que le había tocado al arquero Gómez, pero qué volada del arquero, qué corrida de Derío Peralta, lo trasconía Justo Sosa, digo, lo tocan por todos lados, lo talan de todos lados, ahí va Justo Sosa, la va saltando para acá, la Federico va por el costado izquierdo, va poniendo en el centro, Derío, peraí, que no puede, le queda Aymar, el arquero que va a rebote, ataja el arquero, ataja el arquero, cuando estaba Aymar ahí para reventar el arco, el arquero que estaba muy atento, se viene a la contrabora del equipo de San Martín, partido de guita y vuelta, déjenme respirar, che, ahí la va remoleando, el número 5, la manda a las vidas del 3, no, todavía la manda, la va recuperando el número 4, Toreo, pa, jugando a la mitad de la cancha por el costado derecho, iba Toreo nuevamente, pero no llegaba, se va la pelota para afuera, la tenada desde la línea media, desde la tribuna baja que corresponde al equipo local, qué pelota que sacó Agustín Gómez, buena pelota que vino para una media tijera que lanzó ahí el número 10, Juan Marcelo Aymar, a medio camino encontró al arquero que puso las manos, se salvó en esta San Martín de Maquena, ahí va avanzando el conjunto, Aure Negro, juega Aymar, se va comunicando, en este caso, con William Debbia, que aparece por el costado derecho, ahí está el 4, William Debbia, ya pedido un campo rural, juega para Delio, Peralta, para William Debbia, en el martes del aire, van soltando para Peralta, sigue Peralta, con Amarito, en el aire, siga, siga, dice el árbitro, con Amarito, con nombre de San Martín, sí, sí, siga, siga, dice el árbitro, ahí va buscando la número 10, Sarrea, Sarrea, que se manda a Campo Rigual, y dispara al arco, pero finalmente, muy desviado, muy desviado ese disparo, sale Juvenil, desde abajo, 43 y media, Pia Maico Toledo, número 4, después lo sigue al atrás, Tófolo, finalmente la van recuperando la gente de San Martín, quedan jugadores desparramados, parece que los voltean como cachilitos, ahí va cayendo un hombre de San Martín, cae un hombre del equipo de Acción Juvenil, otra vez la polémica, otra vez los empujones, otra vez le reclaman al árbitro, ahí se va expulsado, el jugador de Acción Juvenil, vamos a ver quién es, ah, un codazo, levanta el brazo, el árbitro del partido, indicándole que fue codo arriba, y por eso se tiene bien expulsado, a ver quién es, vamos a ver, quién es el jugador que se va, justamente en el campo de juego, en el equipo de Acción Juvenil, se queda con un hombre menos, el conjunto de Sino, es Álvarez, que lo va empujando para adelante, para que vaya picando el 11, Pérez, reborea la pelota del fondo, número 2, el Wayscale, final, 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 ante la primera etapa, sin goles, hasta el momento, con un expulsado en Juvenil, este primer tiempo termina, empatado 0 a 0, y cuaralla, o sea, que fue por agresión mutua, la expulsión, 1-2, equipos, afrontan los segundos 45 minutos, que ya están en marcha, con 10 hombres, el cambio, que se produjo en los segundos 45 minutos, fue el ingreso, entonces, de Christian Benussi, y se retiró con la siguiente, el jugador, Enzo Berentiere, y Atención, cruza la frontera, Flores, Flores, se mete el ataque, Flores, por el costado izquierdo, juega ahora, el futbolista, Toffolo, 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 del costado del área grande, la suelta para Flores, el herbertice del área, y el espalda del arco, el arcano, el arcano, que vuela, 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 el arcano, Gómez, para bandarlo al córner, y en una esquina, para Juvenil, a defender, con la expulsión, de Federico Do, baja y sube, sube y baja, mirá, Bauzo Flores, la gana arriba, ahora, ataca Juvenil, pelota que se mete en el área, ahí está Flores, se pone en centro, ahí está, GOOOOOL, 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 de Juvenil, 6, 6, 6, 6, 6, 6 minutos de este segundo tiempo, parecía un yo-yo, parece atado, Mauricio Flores, baja y sube, sube y baja, baja y sube, bóndale el ritmo musical que quiera, baja y sube, sube y baja, Mauricio Flores, baja a defender, se metió al ataque, qué corrida impresionante, el número 8 por el carril izquierdo, la autopista estaba vacía, para Mauricio Flores, se metió hasta la raya final, ahí estaba Aymar, 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 cuando no, Aymar, gran Aymar, grande Aymar, Juan Marcelo, le pone Juvenil, 1, San Martín de Máquina 0, Juan Marcelo Aymar lo hizo, van todos los cabeceadores del equipo de General Deza, al área defendida por el 1, Agustín Gómez, para el rebote, quedó Aymar fuera del área, ahí en la media luna, córner para Juvenil, le pone izquierda, pero está en movimiento en el área, mirá, le quedó Aymar, la empuja al punto, al penal, ahí está Kaller, pero está de espaldas, al arco, uno puede dar su vuelta, está Toffolo, frente a la puerta del área, va a soltanto para Fenoglio, disparó al arco, el arquero, el arquero Gómez, esperaba nada más que algún aburinegro rematara, ahí buscando los flores, el flore que envía la puesta para adelante, lo buscaba justo, la pelota va quedando, a Toffolo, simple en campo de San Martín, Toffolo, 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 lo marcan 2, a Toffolo, sigue Toffolo, chiquitito Toffolo, el número 7 de suerte para Aymar, en la puerta del área, ahí está, Justo Sosa, el arquero con una pierna, con una pierna, el arquero la saca con una pierna, sigue el peligro, va buscando a Aymar, Aymar que lo va soltando para Toffolo, en el muércice del área, ataca Juvenil, ahí está Aymar, Aymar para Toffolo, está ameritado Toffolo dentro del área, quería devolverse a Aymar, busca atacar, el equipo de Juvenil, ahí saque lateral, que pobreza la uninegro, tres cuartos de cancha por el costado izquierdo, debajo de la tribuna alta, en la mano de Flores, pone el movimiento para Aymar, Aymar para Flores, Flores que juega para Aymar, juega, a lo lujo, con lujo juega Flores, le cometieron falta, creo que le pegaron un taponazo ahí en el empeine, claro, porque le mostró la pelota, la tiró para atrás con el taco, y ahí lo sacudió, el defensor de Maynard Tollero, Tino libre, pelota que va llegando al área, nadie, nadie, nadie que le empujara a la saca, el número 6 de Kittimandi, la va a recuperar dos flores, atención, tres cuartos de cancha, ganas Juvenil, pelota que va buscando la Toffolo, Toffolo juega para, pelota, pelota dentro del área, porque todo el derecho, anteparra de Narcos, y ahhh, se salva, se salva, San Martín se salva, se salva, San Martín se salva, y estaba justo Sosa en el área chica, le pasa, pero por milímetros, delante del botín, William Levy ahí en el fondo, William Levy que sale de la cueva, ahí la va sacando el 4 de Junil, lo va buscando justo Sosa, pelota en la mitad de la violencia, aparece Aymar, atención, ataca Junil, ataca Junil, Aymar se metió al campo rival, Aymar se metió al campo rival, juega, justo Sosa dentro del área, dispara de Narcos, uy, 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 cerquita, 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 del posto de derecho, defendido, por el Argenio Gómez, estaba la segunda conquista urinera, pero por muy poco, se salva San Martín de Maquera, va jugando ahora, Kevin López, Kevin López, que va avanzando desde la mitad de la cancha, juega para Mauricio Flores, que todavía tiene, tiene el resto, tiene energía Mauricio Flores, mirá, va buscando por lo que está a la izquierda, ahí se frena, la pisa Mauricio Flores, bueno, zapatea un malambo, Mauricio Flores, ahí frente a los rivales, lo marcan dos, lo tironean, lo taraconean, mirá, un caño incluido, un caño incluido de Mauricio Flores, la va recuperando ahora William Delia, quedó caído Mauricio Flores, lo marcan dos a William Delia, la pelota que se va por la última línea, caño incluido para la jugada de Mauricio Flores, bajan los aplausos para el ocho, Mauricio Flores, también está golpeado Mauricio Flores, se florea Julín, se florea Mauricio Flores, a dos en juvenil, lateral, en ataque para el aure negro, pelota para Mauricio Flores, Flores, que se va a comunicar con Guardiánelli, Guardiánelli, ahí está el disparo para el dieciocho, ahora el jugador Kevin López, Kevin López en la puerta del área, la pelota que pasa cerca del poste, cerca del poste, defendido por el banquero Gómez, y salva San Martín, el U de la gente, hoy la fabricaron dos, que ingresaron recién, tanto Guardiánelli, que recibió un buen pase por abajo, por parte de Flores, la tiró para Kevin López, que sacó un remate rasante, al lado del palo, y derecho del arquero, sin duda, otra chance más, tuvo el equipo de General de Saab, en el fondo, San Martín que avanza, pelota a la media de la una, responde de cabeza, el número 5 a Fenovio, juega San Martín como puede, pegar, pegar, 10 segundos finales, 10 segundos finales, aparece Flores, quiere atacar ahora el equipo de unilegro, Flores, 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 entre la marca de dos de esa partida, termina partiendo, va recuperando, el equipo de San Martín, la defensa, unilegro, tal vez de Marcos Pino, responde desde el fondo, va a ganar, juega en él, la pelota está, ahí en la mitad de la cancha, buena jugada, ahí, final, 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 final del encuentro, final del encuentro, un partido, realmente, electric-sander, que vivimos en esta noche, día miércoles, con gol de Juan Marcelo Aymar, a los 6 minutos de este segundo tiempo, juvenil, le ganó a San Martín, de Maquera, por un tanto, contra la cena, S-Visión, experiencia en servicios de telecomunicaciones, internet estable y de alta velocidad, y TV digital en alta definición, llamanos al 40 56 310, o al 358 43 20 707, te regalamos el primer mes de servicio sin costo de instalación.